Llegó la que, la mamacita de YouTube En este verano hace un calor de loco Si no me subo a la micro se me quema el todo No, echaste el aguante de la cebolla No, echaste el aguante de la cebolla ¿Qué te pasó? Vamos a marcarlo para allá. Al menos nos dejó la pinza plastecha, yo lo voy a hacer porque solo para que quede súper sabrosa nomás, porque igual hubiera quedado bien. Lo voy a poner así para que se... pero igual está bien sellada. Sí, está bien sellada. Yo la voy a sellar un poquito más. De ahí la voy a sacar y le voy a poner las cosas y todo. Pero está bien porque al final me ayudaste igual. O sea, me acortaste pasos. Ah, ya. Ya ahí está bien selladita y ahora vamos a poner la cebollita. No, no te alcanza a tomar andar cagadita porque llegué justo. Por aquí, por favor, sí. Voy a comprar aceite en el segundo mercado. ¡Los días de saludados! Día 9 de vlog. De vlog de verano. ¿Cómo están? Primero, bien. Espero bien. Espero que lo mejor que puedan. Y si no estáis bien, pues ojalá que este video te sirva para pensar en otra cosa. Al final a veces pensar en otra cosa sirve tanto, hijita. Tanto que los días pasen y chao. Y lo otro, el mar se trabaja el día del cumple de la ALME. Día extra el cumple de la ALME. Me toca. Así que, pucha, vamos a tener que hacerlo más temprano de lo que habíamos pensado. Voy a ver al mall, a la Ucomaipú, si es que hay camasaltarina. Nosotros fuimos la otra vez a la del mid mall. La otra vez. Fuimos la del mid mall. Mid mall. Mid mall. No sé cómo se dice. Mid mall. Yo le digo mid mall y en realidad es mid mall. Ya. Eso. Pero primero me tengo que vestir. Entonces, por mientras esto se dora, yo creo, es que quiero meter la carne e irme. Pero, Marce. Amor. ¿En qué está ahí? Estoy buscando algo para comer. ¿De qué? No, porque... ¿Necesitas? Que cortís la carne. Que ayer me dolió mucho la muñeca haciendo eso. Hoy, ayer hicimos esto. Estuvo como una hora y media, más o menos, cocinándose. Qué cosa más blandita. Está espectacular. Quedamos fascinados. Y lo dejamos para el final de... Para lo último que cocinamos, esto. Así que bien. Ya, ya agarró sabor y hace un poquito más café. ¿Qué? ¿Es mi amor? Sí. ¿Hiciste pipí en la penela? Sí. A ver. Ahí está para el otro lado. Espérate. A ver, espérate. A ver, espérate. Mira, es que veis que... Esa es la veta. Ya. Si tú veis que la veta se la ha vuelto, tú tienes que dar vuelta la carne. Pues para acá. Así. Ah, ya. Corta eso así. Ahora sí. Vamos a levantar ese jugo que está ahí. Con un poquito de este caldito que hizo el Marce. Que hizo el Marce antes. Ahí. O sea, ¿no? Con un poquito. Y voy a levantar los jugos así. Quede todo ahí en un sabor. Y vamos a poner este. Este. Ahí. Bien de millón a la mierda, Ricale. Vamos a poner esto. Esto es lo que sobró de ayer. Pedacito de carne con juguito para que tenga más sabor. Y voy a ponerle esta sopita. Esta agüita que hizo el Marce. Este aguacero. Yo creo que ahí está. Con eso es suficiente. Después si le falta más, lo voy a dejar ahí porque si le falta más. Yo me bañé apenas desperté. Pero. No sé. Tengo ganas de pegarme a otro bucho. Es que me baño con abuela. Me estoy bañando con abuela porque están haciendo un arreglo en ese mapa. Y no sé. Y dice que va a tener menos presión. Y tenemos tan poca presión que no nos prende el calefón. En el día. En la noche sí nos prende. Y quiero aprovechar de hacer unas tomas del videoclip. Por supuesto. No hay que hacer cosas que yo salga a algún lado y no haga una toma de videoclip. Por si encuentro algo bueno. Entonces quiero ir vestida. Quiero ir tuniaca. Vestida de videoclip. Entonces. ¿Por qué está como sucia la cámara, no? Si la limpié recién. Esperen. Pensaba. Tengo las calzas estas. Biker. Que me pedí en chain. Y la misma falda del otro videoclip. ¿Cacharán ustedes que es la misma falda? Que no tengo más falda. Ahí. Es la falda del videoclip. Esta. Con este. Y con esta pulita. Que la encuentro mucho más veraniega. ¿Cachai? Pero le quiero cortar mal los hombros porque están cortados pero mal. Entonces lo voy a cortar bien. Voy a hacer un corte de ahí hasta ahí. Ya miren. Lo corté así por delante. Así. Pero por detrás lo voy a hacer más alto. Así. A ver si queda bien. Ahí me lo pruebo. No pude hacer bien porque lo seguí recto y aquí estaba muy abajo. Así que tuve que hacerle un corte así. Y va a quedar más raro. Ya poche. Al final así quedó el corte. Ya. Me lo voy a probar. Deberíamos limpiar ese espejo. Así quedó. Miren. Me gusta. Me puse esta. Solo las reales saben. ¿Qué es esto? ¿De dónde lo saqué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo. Eso. Y así se ve con el sostén. Creo que se ve el sostén en el borde. Para que combine con el coso. Y así se ve. Me encanta. Me puse el cinturón. Las calzas debajo. Todo. Así que me encanta. Me encanta. Me encanta. Con esto vamos a hacer las últimas tomas. Y ya terminamos de grabar el video. Y ya como sea meto. Porque no le voy a meter más coreografía. Porque si no me va a atrasar mucho. Y ya quiero hacer la del 14 de febrero. Si no. No voy a alcanzar. Tengo un mes para hacerla. Y con video y todo. ¿Cachai? Ya vuelvo a maquillar. Y con esto. Que es la parte de arriba. Me voy a hacer un moño. Porque voy a hacer con moño. Bien apretado para arriba. Miercale. Ya pues está la Anaís. Diciéndonos que necesita una leche. Tenemos que pasar al supermercado. Porque nos falta arroz. Fideo. Algo de carne. No sé qué. Y leche. O algo que se haga sin carne también. Ahí tenemos que ver. Qué preparaciones hacemos. Pero. Necesitamos algunas cosas. Ya estamos con doble. Con los dos videos que compramos en el pedido ya. Y nos falta. Eso sería para mañana. 12. 13, 14, 15. El 15 pagan. Así que para tres días. No más tenemos que comprar comida. Así que vamos a aprovechar ahí. De ir al supermercado. Nadie necesita la leche. Porque prometió un video. Haciendo un café. Miren. ¿Qué opinan de este peinado? No sé. Yo creo que sí. Porque se ven los verdes. Se ve cool. Ahora vamos a ver con maquillaje. ¿Ya? Ahora con maquillaje. Fum. Así es como con los pelos para afuera. Ya. Nos vamos nosotros. Y me puse. Eso. Ay. Me voy a poner los audífonos estos. Que son como look. Pero es para escuchar la canción mientras voy cantando. Y cuando ustedes vean el videoclip van a decir. Ah. Y si tengo que poner los audífonos. Porque si no no escucho la canción para cantarla. Y quiero cantarla en varias partes. Cosa de terminar hoy día el videoclip. Ojalá. Ojalá. En el mall se los muestro mejor. Señor look. Ya no me tengo que subir vestida a la micro. A la micro vestida. Así. ¿Entienden? Bueno. Esto tira y yo encuentro que le da todo el toque. Ya. Ya. Pero de que parezco artista. Parezco artista. Paola. Pero artista. Me encanta esta valla. Le da todo el toque. Ya. Se me bloqueo. Se me bloqueo. ¿Qué va a eso? Yo creo que me costó. Ahí pues. Mamón. No aquí, aquí, aquí. Oye ahí, ahí. ¿Tú ahí? Tú tenés que pararte. ¿Ya? ¿Me puedo sentar? No. Ah. No, bancame. Porque he venido con la Anaís mejor. Me tengo que separar definitivamente. Ya. Acuérdeme de eso. Cuando me pelee. Cuando diga tengo química. Usted acuérdeme. No. Ok. Sepárate. 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 Ya. Hicimos una grabación. El mar se sigue detrás. No. No. No me merece. O yo no me lo merezco. No. Yo no me lo merezco. Ya. Hicimos unas tomas aquí. Sentarles. Yo también siento vergüenza. Pero no me importa. Me importa la toma. Me importa terminar esto rápido para poder hacer la siguiente canción que tengo en mi cabeza. Ya. Estoy sentado todo el sol para la toma. Pero no voy a sentar allá mejor. ¿Está lleno parece? ¿No? ¿No paraste nada? Ahora sí. ¿Pero paraste? No. Se paró sola. No. Ya. Cuando pare avísame. Porque está con una elegancia desde el principio. Ah ya. No. Ahora no paré. Pasé el arco. Sí. Pero pasé. Ahora estoy grabando nuevo. ¿Ah? Seguí grabando nuevo. No. No, no, no. Escribe que está. ¿De dónde? ¿Está ahí grabando? Sí. No, de cerca. Ah. ¿De acá? Ya estamos. Cuérdate. Ahí. Otra vez sin pared. Baja de nuevo. ¿Cómo te fallaste? A ver. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien la ropa? Ah. Espérate, espérate. Tienes que avisarme. Ya, dale. Ah. Uno, dos, tres. No, así me fue. No, así me fue. un alrededor ¿Puedo correr? No, porque está medio, el suelo está medio... Puedo caminar un poco rápido, ¿no? ¿Está muy cerca esa? Ya me importa. Ahí, dale. Dale, María. Ya. Ya, Pochi. Encontré la manera de hacerlo con el audífono. Ya. Ahora nos vamos a ir a otra locación. Pero aquí fue la locación de una de las tomas. Que la van a ver en el videoclip. Ya, Pochi. Encontramos otra locación linda allá atrás. ¿Ven que está como amarillito? Combina con mi ropa. Espero que se haya visto. Porque el camarógrafo... ¿Ven el camarógrafo? Que es medio cascarrabia el camarógrafo. No, cascarrabia nada. Es típido. Salud, dinero, amor. Si tú estoy hacia atrás. Sí, pero estoy así. No puedo, no puedo, no puedo. Tendré que cambiarme el caracho. Sí, porque si no, no. ¿Puede que estamos juntos? Aquí está bonito. Aquí está bonito, pero tendría que tener un jugo o algo. Más bonito con un jugo o algo. Porque si estoy sentada ahí, miren. El mol está lleno de lugares lindos para hacer un videoclip. En mi cabeza, Pochi. En mi cabeza, ustedes saben. Por ejemplo, con ese jugo amarillo. Pero ha sido hermoso. ¿Sí o no? Hermoso. 2.200 pesos. O con un completo, por supuesto. Ya para otro video vamos a hacer con un completo aquí. Prometido. Porque miren, por favor, lo lindo que está. Está bellísimo. Uy, este fondo también está lindo. Pero para otro videoclip. Porque ahora en el verano les quiero hacer la canción de ustedes. Pero la canción del amor primero. Canción de amor y después una canción para ustedes. Uy, vi un jugo tante. Oh, sacaron los juegos y eran re buenos. Porque tenían sombrita. Sí, salvaban. No se usaban mucho, sí. Ya. Necesitaré la pileta, Pochi. En el videoclip vaya a descubrir por qué no hay mucha gente y no se está muy estresado. Sí. Porque hay mucha... Tengo los nervios de punta. Sí. Tengo los nervios de punta porque hay mucha gente. Y su esposa artista, urbana. Que tiene personalidad y el esposo... No, sí, yo tampoco tengo personalidad. Pero me meto por todo. Es que no me importa nada más que el video. Cuando en la cabeza no te importa más algo... No es ahora que me dijiste eso como que me estoy mentalizando. ¿No sé? Sí, pero yo le digo al Marce... Si no me hubieras hablado antes de eso así... Pero es que ¿por qué le tengo que dar charlas, Pochi, Marce? ¿Tú me hubieras hablado de eso así antes? Antes de primero... O sea, por favor, sí, por favor. Deberías estar acostumbrado a que nosotros... Las personas no nos van a ver de nuevo. ¿De qué importa? No es tu familia, no sé. No hay gente que no sé. O sea, pero si tú me hubieras hablado así antes de... Sí, hay que hablar, hay que hacerle charla. Hay que hacerle charla antes de que era sale. Hay que hacer... Un deleite. ¿Qué hay terapeuta? Y de ahí no sale. No, 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 no. ¿Una charla? ¿Cómo se llama? De... De... De motivación, de motivación. ¿Una arenga? Una arenga. Claramente, por supuesto, va a ser una arenga. Tengo que estar más... Tengo que estar más haciendo... Tengo que estar más haciendo arenga a mí para vivir y más encima a él. No, tú me tenés que arengar a mí. Vamos, Key, vamos. Tú puedes, Key. Tú tienes que entender que la gente también necesita apoyo, no solo tú. aunque yo me parezca la mujer más dura y más firme del mundo ya vamos a grabar no van a ver más ustedes después vamos a ir al supermercado arriba en el jump bueno y les cuento y vamos a ir ahí al segundo piso ya estamos dentro del mall como se ve y vamos a entrar al baño tomas en el baño haría pero no lo voy a hacer yo tengo demasiadas tomas buenas siento lo espero si no lo bueno que un juego esta cuestión es a jueguito ah no me viste con la liguita pero así se ve bonito para un videoclip no sé si para la calle o para un adolescente y por qué la ropa tiene edad a donde dice que 18 años excelente baño con un jabón así como espumoso y con toalla para sacarse las manos toalla de papel excelente servicio y ahora vamos al segundo piso ojalá que haya el saltador en el jump porque para acá es mucho más corto más corto venirse es más fácil devolverse todo entonces prefiero mil dos aquí que en el midmall midmall no se cruce salud dinero amor amor salud y dinero pero sobre todo amor que lo que tengo contigo seamos millonarios si seamos saludables seamos millonarios tengamos amor está buena esa rima no sé si es una rima ese fraseo ya dónde está el jump ah ahí está no no hay con ahí es con el park no es con el jump esa es la diferencia pochis ahí está ustedes tienen que buscar para saltar que diga con el jump con y u mp aquí también me gustaría traer al al me siempre he querido pero como no sabe yo creo que se puede estresar el cero grados y también dicen que en el día de tu un premio te regalan un te regalan una entrada una hora en el con el jump o sea en el coso pero estaría rico estar ahí adentro metido con el calor por si o no miradita una hora 7 500 2 horas 13 lucas y ese es el horario por si quieren venir ya de lunes a jueves excepto festivos ah no abre los festivos ah sí por ese pingüino sí le voy a mostrar esto al al mes se lo voy a mandar al al mes a ver si le tinca pero yo creo que es mejor el jam porque lo malo del jam ahora me acordé que hace mucho calor y acá es fresco po una hora 6 500 con una hora vamos al mcdonald estamos dado o acá también po también está esto que está cerrado el cone esto está cerrado no no creo yo creo que está abierto al mes siempre ha querido venir aquí también así que la manda foto de esto también a veces que quiere venir para acá en una esa siempre quería venir aquí pero me da miedo ya ver veamos es que se puede entrar con un adulto algo los precios una vuelta una vuelta el circuito 4 lucas circuito consiste en recorrer primer y segundo piso a una vuelta circuito 4 lucas ya el pago de la entrada implica la comprensión y aceptación del reglamento ya una vuelta al circuito el pago de entrada implica la comprensión nada más entre a entre acompañado de ese porte la alme ya entraría sola para por ejemplo el mati no entra mientras acompañado los que son de ese porte ya y eso qué es también está bueno en impactar a jugar y chao sí porque les pagamos a ver cuánto vale a gastar una lucha y me asomarse ya pero igual está bueno para que lo hagan con la amiga con la amiga también pueden vivir esta experiencia y también podemos ir a jugar pues en vez de saltar porque la otra vez cuando saltamos si hay para saltar si hay es chiquitito a venimos para acá chao sí porque les pagamos a ver cuánto sale para calcular la plata que necesitamos para donde se paga acá acá está family park paga 30 lucas y juega 60 eso es algo pago 30 lucas y pago 60 super carga paga 25 y juega 37 para 19 pero si pagas 30 juega 60 sea voy a hacer es obtener hasta un 100% más en cone y bonos recarga los que fueras y juega tú más escoge tu paquete para él la compañero minutos de salón para el cumpleaños y aplica minutos de juego anfitrion sticker sale 10 mil 900 que por persona será eso utensilios de mesa globos combo está bueno por si quieren hacer un compañero aquí estaría entretenido así 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 hay tenían razón las coches que me dijeron que si a esta increíble acá te gusta acá para venir a cumplir un cuento genial no lo encuentro increíble y en el jumbo le compramos la torta y aquí suben y entran a saltar y cómo se entra a saltar aquí está increíble que salte con la amiga mira lo sólo que está y va a ser lunes por lo visto bien temprano ahora que el marzo se va a trabajar a ver tiempo de juego valor 20 minutos 5.004 de lunes a jueves 40 minutos 6.004 mira si vos mira 40 minutos 6.004 sale éste yo creo que éste le pagaría no 26.008 los 40 minutos a no se está estúpida ahí está 20 minutos 5.004 40 minutos 6.004 entonces necesitamos 6.004 para que se cantar o se puede llegar y subir llegar y entrar como porque está como bien puede entrar a de cachai no me encanta bochis chau confirmado para el cumpleaños me encontramos un lugar y aquí con la amiguita me imagina que con la amiguita y el mate sentado al medio me encanta aquí también con la amiguita jugando qué buena me encanta y si el anahí no está no nos va a doler tanto porque para estar la amiguita cachai en reemplazo me encanta y nos sacamos fotos ahí de recuerdos lo pasamos una al amiga y una al alme me encanta tenemos que traer efectivo a ver voy a saber cómo funciona esto esta cabina no tiene relación con el establecimiento que se encuentra hay que esperar que la niña salga porque justo entró la niñita y vamos a ver cómo es por entrar a la cabina ya mira hay ocho y entraste ya y y están en promoción con descuento solo tres mil tres mil cuatro de venta a tarjeta y otro medio de pago a débito o crédito estamos generando su orden ahí se puede pagar con tarjeta pochis tres mil cuatro noventa pochis me escaneó algo no foto foto prohibida si hagamos una foto sexy aquí amor ya estamos estamos listos tres mil cuatro noventa necesitamos por unas fotos para que tenga la almendra fotos con su amiguita hay eso bueno pensé que era una grabación que te hacían no hay el caballito para el mate y no me encanta con 30 lucas lo resolvimos súper bien porque serían 60 nunca entienden con 30 lucas y 30 lucas en el mcdonald con 60 lucas vamos a hacer el cumpleaños es que no porque sabían acá no acá no manchao y aparte que pagamos las las 30 lucas de 60 lucas para campo la pochi confirmados ahora vamos a su pez vamos llegando y nos trajimos bolsa de compra bolsa de basura otra vez de papel de papel verdad son más que mucho más que y nos vamos en después saquemos plata para irnos en en saquemos plata sí para irnos en como si es colectivo hay que gastar dos lucas en colectivos no chao caminemos chao chao si es corte estamos sin niños hay que aprovechar carro hay el mar se va a dejar un carro yo le dije así en la mano más le dio ataque en la leche de la nariz no voy a agarrar al tiro si no y que más les dije arroz fideos amor salud dinero amor amor salud y los que han escuchado mi canción entienden ese chip o ese bowl necesito para cocinar por eso viene para acá es el que tenemos nosotros más chicos más grandes y mira cuatro mil ocho noventa no está caro o si es el que necesito yo mira cinco lucas está hermoso para hacer recetas cinco lucas viste porque lo he visto en el totus mucho más grande eso sí necesito uno gigante igual pero por mientras de ese después otro gigante este poco a poco no está tan caro si y el mar se ahí está aquí estoy aquí estoy salud dinero amor amor salud y dinero pero sobre todo amor que lo que tengo contigo porque yo te amo mucho 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 la bebida están dos por dos mil siete noventa y la coca mil quinientos cincuenta de six pack vaso coca-cola catorce mil nueve noventa oye se quiero otro de 1.5 15 lucas te salen los seis vasos caros sobre caros coca-cola soy entero estamos promocionando cuestión gratis ahí está el ventilador si es muy bonito el ventilador compremos un agua o no si mejor abuela reseca pero reseca reseca el jabón dos por seis mil cuatro noventa mira está bueno porque siempre lo compramos como a tres mil nueve dos por tres mil nueve son casi ocho lucas hasta ahora y mil quinientos o mil tres ya que voy a llevar de acá eso es lo que no sé si llevamos un pollo lo dividimos para los tres días muy pobre jajajaja esto es lo que compré para la carne del jugo esto seis mil nueve noventa esta sobre costilla habrá una chiquitita de unas tres lucas a ver sea seis mil dos no no va a haber ah mira que hay una chiquitita de unas tres lucas tres mil dos la llevaré la llevaré la llevaré la llevará y si la voy a llevar llevo una y esta mira son buenas chiquititas tres mil cuatro cuál preferís pochi esta larga por cierto siempre te gusta a ti más larga o preferís más gordita pochi mira es que esta la corto así pli 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 y chao un almuerzo ya vamos a decir más gordita en este caso tres mil cuatro veinticinco cuatro mil cuatro veinticinco vamos ya la aposta negra la aposta rosada está seis mil nueve noventa la aposta rosada es buena o aposta paleta esta me gusta a mi por la aposta paleta esta es la que le sacai todo el borde y te queda biste le sacai eso y te queda un biste así rojo sacaron todos los chicos pochi siete lucas está el quilardo mmmmm no hay ni una chiquitita como allá voy a dejar pasa carne hoy no hay ni una chiquitita cinco mil cuatro lo más chico esta me gusta porque la limpié y la hacía el sartén vuelta vuelte y chao una poche mejor que la sobre costilla también la hacía así pero yo encontré que el sabor quedaba como muy fuerte de grasa pero si te gusta el lomito por ejemplo esta es sobre costilla también cuatro mil dos la dejó alguien ahí alguien dijo ah la voy a cambiarla siete mil no hay chiquitita cuando abastecerán esto para venir a buscar las chiquititas que salen porque salen de todos los tamaños no 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 hay chiquita esta vez no tampoco ya let's go baby y el asiento está 9.990 y la posta negra envasada vacío siete mil 90 pura grande mmm panita si el problema de la panita es que el almen no come entonces tengo que estarle cocinando aparte pero es el consejo de la madura ya viene esa yo creo o no o pollito pollito bandeja viene esa pollito bandeja ya me voy a buscar paté a ver el paté más barato debe ser el pf 6.89 8.70 la receta del abuelo ah no la preferida que es como pasta rica esa pasta por hermano 590 San Jorge ya vamos a llevar dos San Jorge para dos días de once ternera ave ave ya llevemos dos de ave 3.004 más 1.002 serían 4.006 5.006 pongamos el 5.007 aprovechemos de ver las tortas que hay para mostrarle la almen cuál va a querer me dijo que quería la torta de orio la torta de manjarate no está aquí la viena torta bombón ah a ver esa se ve deliciosa y acá no hay más esas son todas las que hay hay más allá también están esos postres que de repente en vez de torta quiere ese cheesecake por ejemplo hay las de acá esa es la que me gusta a mi la de manjarate mira postres hecho con manjar le gustará esa la almen a ver le voy a mandar fotos ya si es que hay un día lunes igual temprano no nos pongamos aquí en tal lado porque van a venir a atendernos 25 26 lucas salen todas esas y esto sale 10 lucas 10 lucas para eso está súper bien ya le van a mandar fotos de eso pero yo creo que va a querer ese el almen porque le encanta el manjarate y acá torta keto qué torta keto me está ahí significa que no tiene azúcar alto en grasa y alto en calorías pero no alto en azúcar ¿me entienden? tentación alea saludable pero no dice cuánto vale no dice el precio que para mi mamá significa keto significa que no tiene azúcar entonces te sirve torta keto mil capas mira está espectacular y esa de frambuesa que increíble me encantó ya estamos listos con las tortas ahora vamos a ir ahora sí al arroz y los fideos oye nosotros andamos buscando el pollo no estaba acá donde pensamos nosotros ah voy a sacar un agua o algo helado dónde están los refris qué grande este supermercado no hay refris tampoco aquí ah ya están los refris ya voy a buscar algo y llamo al marzo porque si no nos vamos a perder pues yo quiero agua hoy me puse la buena para el agua agacharon eso que antes me iba a comprar una bebida una pepsi y ahora me compro agua todo el tiempo me encanta todo por el ayuno intermitente que me hace me acostumbré al sabor y ahora me refresca como más la disfruto cachai antes la sufría no es eso no es no son lo que yo pienso acá arriba dice que hay arroz fideos y harina justamente necesito arroz y fideos así que los voy a sacar al tiro con dos fideos y un arroz tomo el otro lado que haya máxima 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 9.90 que haya máxima que haya máxima que haya máxima no hay máxima no hay máxima no hay máxima no hay máxima y arroz máximo tampoco hay sí arroz máximo sí 1.160 que caro recuérdeme ir al 10 cuando esté con pocas plata gracias pochi por acordarme ya y arroz y fideos salud dinero amor acá hay pocos pocos fideos porque será 9.90 compremos dos po pero tanto es que me gustan los espaguetis chao voy a pensar en mí nomás ahí están y ahí llevamos 3.200 5.004 más 3.200 8.006 ¿verdad? ya me queda para comprarme una agüita ya pochi el mar se me dice que está en el pasillo 4C así que yo voy aquí con el arroz y los fideos y está muy lana ahí la almendra dijo que para su cumple quiere el cheesecake de frutos rojos que vimos ahí ojalá que haya ese día el mar se me dice que está en el pasillo 4C ahí está no se ve detrás de la señora pero está detrás de la señora y pero acá estamos congelados por amor acá está congelado no quiero congelado no me gusta no, no importa lo que ponga en la carnesería en la carnesería conviene vamos con eso nomás lo que sí necesito ay pobrecito cordero 8.009 el kilo ya quiero agua pero no había abuela nooo no está ahí es que no sé no encontré los quizás estamos no encontré los refris dale mirad los refris no sé en cual los veamos los refris a lo mejor hay alguno con agua oye lo que pasa es que el chavo ah y bolsa de basura porque bolsa no bolsa de papel como ah bolsa de papel verdad me daba con la bolsa de papel a mi helado frutas congeladas lácteos lácteos no no hay refris aquí no sé dónde hay refris saquemos de la electricidad pero no me importa que esté helado quiero hidratarme hidratarme pochi te gusta mi accesorio pochi tu sabes que es esto tienen que comentar que es ya vámonos a ti te gusta con gas sí sí una y una son dos por mil 390 ya eso y nos vamos caminando para allá tomándola y ahí va fiola ya vámonos estamos ready foto espera ahí ya para la miniatura aquí no más yo creo alguien decía que en el líder los chocolates estaban muy baratos el costa rama está 1799 igual rico y 2007 el que tendrá un cumpleaños una cita que tendrá porque estará comprando un toblerone grande me gusta a mí la gente que compra cosas súper súper amplio lo que me gusta la gente que compra cosas o sea todos nosotros en la vida ya estamos ¿a dónde hay? no hay bolsa de papel en este jumbo amor no se ve bolsa de papel en este jumbo no se ve bolsa de papel en este jumbo qué lindo es más severa caminar por todo el red a buscar hey we are the champions my frey señor también わ seamos millonarios y están los saludables seamos millonarios y tengamos amor amor salud dinero pero sobre todo amor como el que tengo contigo porque yo te amo mucho así es la canción ¿te gusta? sí después vamos a hacer una canción de amor que la va a protagonizar ¿Me tengo que buscar un modelo o tú? No sé, porque tú como te da la timidez Nos vamos acercando lentamente a apagar Suavemente va sacando el homo erectus Va sacando en los fideos el arroz Las carnitas, los patés, las bolzas, las leches Y dos agüitas para hidratarse Son dos Son dos por 1.390 Hay que aprovechar las ofertas Todo sea por obtener la oferta adecuada El homo erectus ha decidido que sí Que va a respetar la oferta Porque la homo erectusa se impuso ¿Tienes tú mi tarjeta? ¿Tú tienes mi tarjeta? Pero sobre todo amor Que lo que tengo contigo Seamos millonarios y sean o saludables Que seamos millonarios La homo erectus ha procesado el este Y está aprobado porque la homo erectus Es millonaria Gracias Y a la homo erectus Nunca le han rechazado Ay perdóname Es que están muy vulnerables Aquí los chiquillos Que deberían tener un palito atrás Jumbo Un palito atrás Y nos falta la gente estúpida Como yo Que pasa a llevar la sillita del señor Que está acostumbradísimo Porque ni me miró Está todo el día chocado ahí el pobre Ya Entonces ahora nos vamos a Nos vamos a dirigir A los apocentos De nuestros bebés Que están comiendo Uy los niños dicen La novia me dice Mamá está entera buena la comida mamá Entera buena Hice la carne al jugo Y hizo fideos Así que está comiendo carne al jugo Estás liada a mi mijita O sea Ya callamos ¿Qué? Los rajas Las aguas no iban adentro No iban adentro Por supuesto Porque iban en la mano Te lo dije adelante La 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 Ahora voy a tener que firmar La cuestión por debajo Mientras caminamos 50 cuadras Para la casa Voy a tener que pagar la micro Con el QR Así que voy a Y me queda 2% Ese era el meollo De la puerta de esta brilla Así que nos vemos en la casa De tinca Ya recorrimos harto Pochi Mira que soy Grifuro anda recorriendo Y más recorriendo Y más recorriendo El marzo dijo Debería haber hecho otro video Marce Compramos 8 lucas No sé cuánto salió la cuenta Ah no 10 lucas 10 lucas 10 lucas en el jumbo Obvio Por eso ese video Se llama como se llama Ya Pochi Nos vemos en la casa Dale a tu Tito Significa que se va a dormir Y después me voy a escapar A hacer un vivo Espero que no termine el cuadro Y quiero cocinar para mañana Para dejar lista la comida Para mañana Y así tener un día Más largo y productivo Me encantó El lugar para el cumple del alma Así que estoy feliz Estoy feliz Muchas gracias Pochi Por haberme acompañado En todo el video Gracias por haber estado aquí Recuerden que Las sombras es contagiosa Suscríbanse Denle like Denle like Y te amo Un, dos, tres Sí Dum, 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 dum Papau Tienes que decir tú Papau 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 Dum, 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 dum Dum, dum, dum Dum, dum, dum Dum, 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 dum La 恍